Este estudio se trató en la investigación a través del procesamiento de diferentes muestras biológicas de animales, en este caso son bovinos, vacas, toros y vaquillonas, donde se realizó una serie de técnicas en la unidad local, en la unidad provincial y también en el laboratorio del Intacastelar en Buenos Aires. Entonces, se hicieron análisis sobre las mismas muestras y se detectó que todas fueron o resultaron negativas a la leucosis en sótica bovina. La leucosis es una enfermedad crónica que se da en el ganado bovino y que tiene importancia más que nada a nivel productivo y a nivel de comercialización de productos, ya sea de ganado en pie o de semen, embriones, y a nivel internacional, algunos países como por ejemplo Chile exigen la certificación de predio libre de leucosis. Entonces, por eso es importante el hallazgo de que en la provincia no tenemos la presencia de la enfermedad porque en el resto del país es común y es frecuente. La idea era hacer un relevamiento inicial como para confirmar la sospecha que teníamos de que no se presentan casos, pero para certificar es necesario muestrear a todos los animales de un establecimiento. Entonces, esto sería como un precedente. ¿El proyecto aspira también a este objetivo, a hacer un estudio más completo? Sí, en realidad era un poco tener el pantallazo inicial y después incentivar a los productores que estén interesados a que se acerquen al laboratorio ya que la herramienta local está disponible y avalada por Senasa. Entonces, la idea es que se acerquen a los que quieran certificar su predio. Sí, bueno, nos encontramos en la asociación rural, en el predio de la oveja negra. Bueno, para cualquier productor que ya conoce ese lugar, se acercan y le informamos cuáles son las, digamos, el protocolo de trabajo para mandar las muestras y el veterinario, digamos, que tienen que solicitar para la recolección de las mismas.